Debaja las cámaras de Livework Music y DG Ángel Pulido y su legado hasta el día de hoy Hay dos chiquititas, márcale Hasta el día de hoy Yo también no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Otro brazo me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Otro brazo me están esperando Y así suena Aunque Pulido y su legado Hasta el día de hoy Yo también no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Otro brazo Otro brazo me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Otro brazo me están esperando Y ya no sigas llorando Y ya no sigas llorando Y ya no sigas llorando Las